El cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad pasiva más importantes que equipan nuestros vehículos. Eso sí, si te lo colocas mal, se puede convertir en un arma de doble filo. ¿No es así, José? Pues fíjate, Raúl, si nos lo colocamos de cualquier manera, podemos tener un montón de problemas. Por ejemplo, si yo no tengo cuidado con dónde queda situada la parte superior del cinturón, pues es fácil que me quede rozando el cuello. Y esto, en un accidente, puede provocarme cortes profundos, incluso puede llegar a ser mortal. ¿Qué hago en este caso? Simplemente cojo el soporte y lo bajo, de manera que me quede a medio camino entre el hombro y el cuello. Tan importante como la parte superior del cinturón es la parte inferior. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que al colocarla no me quede a la altura del viento. Si esto es así, si está mal colocado, en ese mismo accidente, yo lo que voy a sufrir son lesiones internas provocadas por el cinturón. Incluso una rotura de bazo, que puede llegar a ser algo, una lesión mortal. ¿Qué tengo que hacer? Os asegurarme de que cuando me coloco el cinturón, esté colocado justo aquí, a esta altura. Estos huesos que sobresalen de la pelvis, que se llaman crestas ilíacas, pues aquí tiene que estar colocado el cinturón de seguridad. Ahora, en verano, con la ropa que llevamos, es fácil que me quede bien. Pero en invierno, con ropa más gruesa, me tengo que asegurar de poner el cinturón por debajo de la ropa. Que siempre esté en contacto con estos huesos de la pelvis. Como ya sabes, el cinturón de seguridad es uno de los elementos de seguridad pasiva más importantes. Pero también puede hacer una función de seguridad activa, es decir, para prevenir accidentes. ¿No es así, José? Tenemos que pensar que hay que colocarse bien el cinturón, no solo por si tenemos un accidente. Algo mucho más importante, para no llegar a tenerlo. Bueno, fíjate, vamos a hacer lo que hace mucha gente, que es o ir sin cinturón o llevarlo mal colocado, llevarlo de cualquier manera. Y vamos a vivir una situación de emergencia. Vamos a tener que esquivar un obstáculo que de repente nos aparece en la carretera. Lo que va a ocurrir cuando no tenemos el cinturón de seguridad puesto, es que nos vamos a mover. Y nos vamos a mover tanto, que nuestra prioridad deja de ser solucionar la emergencia y pasa a ser al sujetarnos como podamos. Ahora de repente ocurre. ¡Ahí va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pues fíjate, esto, en una situación real, puede provocar perfectamente el accidente. No la situación que teníamos antes, sino el que no hemos sido capaces de reaccionar bien porque no estábamos bien sujetos. Vamos a ver la diferencia. Ahora nos colocamos el cinturón. Nos aseguramos de hacerlo bien y sobre todo de ajustarlo, de tensarlo todo lo que podamos para que cuando éste se bloquee, nos sujete. Para que haga la función que tiene que hacer. La función más importante que es la de seguridad aquí. Vivimos la misma situación que antes. Un obstáculo que nos encontramos en la carretera. Misma velocidad. Todo igual, pero ahora bien sujetos. Ahí va, cuidado, 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 cuidado. Ok, fíjate que diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Como has podido comprobar, el cinturón de seguridad es también un elemento de seguridad activa muy importante. Cuando te montes en tu coche no te olvides de colocar bien el cinturón de seguridad y dejarlo bien tensado para evitar problemas cuando tengas una situación como la que acabamos de ver.